¿Qué es la presa de Balsequillo? Es que es posible, acabo de comer un helado extraordinario o un dulce espectacular, bueno todas esas cosas generan sensibilidad y va generando interés por el producto y aquí puedes pasar hoy un día extraordinario en Balsequillo, está el tiempo espléndido, disfrutas de la familia, disfrutas de un paseo, disfrutas del paisaje y además apoyas un producto local. La magnífica feria que tenemos en el municipio de Balsequillo que nos distingue como ningún otro municipio por un producto en donde se planta más de 50 hectáreas a lo largo del año, más de casi 2 millones de kilos de fresa. Cuanto más produzcamos aquí, cuanto más consumamos el producto local, estamos protegiendo el territorio, el paisaje, estamos creando empleo local, estamos luchando contra los incendios, cuando se cultiva no pasa el fuego, estamos generando menos huellas ecológicas, no son sino ventajas, por lo tanto necesitamos generar sensibilidad, pedagogía, mucha información sobre la necesidad de consumir el producto local, producto local. Se han hecho avances extraordinarios, estábamos en un 10% y ya estamos en algunos productos en el 60%. ¡Gracias!